ahi nos matamos ufff ufff y que es lo que miente bienvenidos aquí de nuevo un video en el de snowrunner y aquí estamos por primera vez con una parada en el canal prácticamente porque yo nunca había grabado una prado ni siquiera ni en el mugrunner y pues hoy le vamos a dar una prueba esta camioneta aquí abajo en la descripción le dejo el link para que se vayan a descargar si tienen el snowrunner y bueno gente vamos a probarla a ver que lo que es por el interior pues lo sencillo si de toyota y vaina pues yo creo que está súper bien la camioneta y que vaina no la he probado primero que la estoy probando ni siquiera le hago ningún test ni nada así que vamos a ver que tal se comporta aquí en estas vainas así de barro y esta vaina para los que me habían pedido una parada desde hace tiempo pues yo creo que ya por fin aquí ya la tenemos la vaina es a ver que tal se comporta aquí en el snowrunner aquí con este minimapa que le puse que también es no nunca lo probado tampoco así que bueno vamos a ver que lo que es gente para ver si pasa por todos estos lados y ustedes saben como siempre me van a la descripción que tal les parece que es a vaina no olviden suscribirse y bueno papá a ver que lo que igual y gente disculpen que he estado como medio inactivo ahí en el canal no he dejado de subir video directo diario pero si me siento que no estoy subiendo contenido del que quieren así como tal pero entonces ahí va más o menos lo que sale ahí pero para la próxima semana le tengo una vaina buena y en una sorpresa calidad así que vamos a ver que es lo que se viene para ver pues ahí va la camioneta pues no le cuesta subir aquí es que porque en lo general esta subida esta es medio medio difícil pues para cualquier camioneta yo creo que no la subo y ahí esta va poco a poco pero pero bien esto es lo bueno de este juego que la gente le pone un toque más real a las camionetas y los mapas están llenos de pura vaina mira esa vaina mira como se comporta la suspensión que yo creo que también esta camioneta le dieron un toque de suspensión muy bueno muy realista muy calidad así que bueno menores a los que les guste la prueba de esta camioneta les va a gustar que jode ya manado por donde nos vamos izquierda derecha yo creo que derecha se ve más calidad por aquí porque la idea es ponerla al tope de tope probándola a ver que lo que y a ver que sale a ver aquí aquí es la prueba ay papá no la estamos llevando al máximo máximo para que pase por la piedra bien le estamos dando al chaval a ver ahí va porque prácticamente una camioneta de estenaria real no es como para darle así mano no es para darle tan tan a lo loco como le puedes dar una camioneta ya preparada para los ratos una una TRD y vaina estas camionetas son para darle para darle para darle al 4x4 pero no para darle a todo lo que da esto no es un machito pero si 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 da lo suyo pues si da su talla para lo que es entonces bueno gente yo creo que para acá para acá mejor la vaina ay chamba a ver que lo que guay bueno pero la verdad que si me esta gustando esta camioneta a ver que tal la subí aquí a tope de tope para ver si sube espera que sube espera que sube no tenemos velocidades altas no se porque va en segunda espera que sube no le cuesta para ahi esta gente disculpen que estoy un poquito saturado como en la cámara del 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 volante pero lo que pasa es que entró un destello ahi y por eso es que se ve asi pero bueno ahi la acomodo aquí ahorita y ahi quedo pa pa eeeh pues ahi ya todo bello vamos a seguirlo probando a ver que lo que es y este mapa según el que estamos ahorita esta según en como en desarrollo todavía no lo han terminado a lo mejor ahi van a subir las actualizaciones dentro de poco pero asi como va va super bien la vaina es para que lo quieren si quieren para hacer misiones o no se pero bueno habría que probarlo después ya que lo terminen a ver que tal y a ver que tal se da pues pero bueno gente yo creo que para irlo probando asi con esta camioneta esta bien porque tampoco que lo podemos meter en un mapa que hemos metido a las camionetas las otras y a todo lo que da porque yo creo que no pasaría se quedaría aunque no esta dando tan mala respuesta pero a ver para allá es un camino espera que si para allá es un camino muy para allá ehhh ehhh pues creo que si manado que hueva nada lo juro que tiene la suspensión la suspensión la dirección esta camioneta ya a ver a ver a no no veo nada no veo nada vio asi que bueno que las alas las ojas de aqui no me dan ver prácticamente nada vio pero bueno aqui va a ver que lo que hueva gente yo se que a lo mejor algunos me han estado pidiendo videos de mugrunner con la machita y todas esas coyota la meruta esa vaina y pues lo que mas que quieren es que yo juegue asi con mis panas que haga ruta asi pero es que que es lo que paso lo que paso fue que el mugrunner lo cagaron con el epic cuando epic saco mugrunner el mugrunner hizo una actualizacion en steam que arruina todo pero todo pero todo todo lo que te digo todo ya no ya yo no quiero que hagas mugrunner y pues como les digo arruinó los graficos no se le puede meter el grafico los graficos que yo había hecho ahi ya no se pueden eh lo que era el mod menú ese que estamos con el que estamos usando actualmente asi que que era para cambiar la noche para poder poner el carro repararlo donde sea no sirve imagínense ah vieja eso fue una cagada prácticamente que que hizo epic porque prácticamente la gente que tiene el mugrunner me ha estado preguntando como le puedo meter mod 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 no se puede gente si hay un tutorial en youtube que les diga como meter mod es prácticamente lo mismo que en el pirata es la misma historia porque eh yo creo que en el mugrunner así en el en el de epic no se puede jugar multiplayer asisting tales los mods como en el pirata y pues yo creo que no 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 le vi ciencia no le vi ciencia no le vi ciencia si fueran puesto el workshop de steam que era algo imposible que yo se que no iban a hacer porque epic y steam no es una plataforma aliada y eso fuera sido diferente que fueran puesto los mods de steam pero es que bueno no se pero yo creo que ahora la última opción sería el spintars y bueno a ver si vamos para allá pero lo que pasa es que tampoco he ido todavía ahí con mis panas pero vamos a ver cuando salgo lo que si se va a venir gente que eso si no lo voy a quitar es el torneo del mugrunner pirata eso si a lo mejor de repente si si hablo con el que gane y quiero otro juego en vez del mugrunner de steam pues se lo cambio y listo no hay problema pero me avisa hay cuadro con el pero si quiero el mugrunner de steam pues se lo doy y ya pues hay que ver que es lo que sale gente pero bueno el torneo de mugrunner pirata si se va porque igualito si podemos utilizar los mods toda esa vaina todo 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 lo gráfico toda esa vaina y todo eh muy bien pero bueno gente eh lo que es el snubrunner podría ser la ruta y todo eso pero eh prácticamente no tengo los panas ahí que están activos activos todo el tiempo así y cuando estábamos estamos jugando otro juego y bueno pero después yo sé que de repente como poder jugar aquí hacer una ruta buena que está pendiente la ruta del rubicón de la forruna imagínate esta prada si hace ruta así y hay varias convenetas ya con las que podemos hacer bastante ruta pero bueno lo que faltaría es cuadrar y grabar y todo eso bueno pero lo que le dite la frago jaja bueno yo creo que está brutal el único detalle es como que la textura del barro no quedó bien pero ni por allá a ver le vamos a echar gasolina aquí en esta gasolinera es que no me sé el mapa gente yo estoy yendo por donde más o menos creo que sería bueno ahí pero bueno menores a ver a ver vamos a echar gasolina pues ahhh estación de combustible F galones listo uau caballones las camiones de pena que yo nunca las había probado ya, en ningún juego, ni en un runner ni en nada pero aquí la vine a probar aquí Que yo creo que fue el mejor sitio Y se ve brutal, oye Yo no sé si Yo no, no, no Estoy yendo para donde mismo Porque no voy a pasar por esa ocasión La verga, este rito Para que lo quede No lleva a ningún lado Solo un charquito aquí Que no sé si la No, pa, pa Aquí se quedó yo, hijo A ver Estuvimos con todo A ver que lo quede No quiero subir al 100% Con el winch Ahí va, ahí va, ahí va No te quedes, menor No te quedes La verdad que Uy, papá Casi nos volteamos La verdad que Para todo lo que le he dado Se ha portado súper bien, oye Ha pasado toda vaina relajado A ver, nosotros pasamos por allá Pues entonces Ya esta parte de aquí Si la estamos repitiendo, gente Pero no tengo ni idea Para donde ir ya Ah, amigo Es que recuérdense Que yo había Que yo había pasado Yo me había, ¿se acuerdan? Me había regresado Por unos vainas a la roca A ver Pero bueno, bueno Lo que es esta camioneta Yo creo que está bien Faltaría Gente, miren Yo sé que ahorita Estoy probando puro los mods Pero el juego Prácticamente Lo bueno es que Al tema de los mods Si le da vida Porque yo puedo llevar un trailer Con esta camioneta Y hacer misiones Entonces esa es la parte buena ¿Verdad, gente? Ya va, mano Ya va Ya va Ya va Ya va Ese carro no estaba ahí Ya va Ya va Ya va Ya va Me están espantando Que es lo que Bueno, que se mueve Pero Marico Ese carro no estaba ahí Cuando yo pasé F en el chat Por eso Ponga ahí F, Aníbal Mano Ese carro no estaba ahí Cuando yo pasé Ah, bueno A ver si te acalía la vaina ¿Ya? Ah, y nos matamos Uf Uf Los frenos Estos dichos Tienen al toque Pero como están del toque Bueno, me dio peligro la vaina A ver, papá A tope de tope Por aquí Pero ya la vaina Se ve más o menos Pero vamos a intentar llegar Aquí, mano Está camineta Pasa por todos lados Yo creo que la vamos a venir probando En el mapa Donde hemos jugado Creo que ahí Hemos dado buena prueba Pero Lo que es puro 4x4, papá Y Bueno A ver, menor Entonces yo creo que Lo vamos a dejar por aquí A ver, vamos a ver Yo creo que por aquí Vendría un taller Creo que es la vaina O no sé qué No, no, mentira Yo creo que por aquí viene La vaina de la cerradera No sé si por allá había camino No sé Me pareció ver Pero creo que no Pero bueno Bueno, gente Pronto van a venirse Las rutas Con Con las camionetas Así Pero llevando Cargas Y cumpliendo todas las misiones Que eso es lo que se trata Este juego Entonces Lancé por eso Esperando ahí Cuadra bien Con mis panas Y todo eso Y ahí le damos guay A esa vaina A ver, papá Y para ver Por aquí ¿Qué hay? Ah, mano Aquí lo que vamos es Dale El patafón De esta camioneta Yo creo que sí Corre Ah, no Le pusieron Ay, chaval Vamos a poner aquí La cámara libre Para ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estamos? Estamos en En el quinto Coño Vamos a llegar para acá Y aquí lo dejamos Menores Yo no sé Cómo vamos a llegar Hasta allá Pero bueno Vamos a intentarlo A ver La vaina era Pasar por aquí Derecho Bueno, la vaina no era Pasar por aquí Pero Pero nosotros Vamos a pasar por aquí Y cuando pasemos Cuando llegamos A la otra carretera Que está aquí adelante Volvemos a pasar Para adelante Para por los árboles Y ahí le llegamos A la vaina esa No sé Qué Gudana Lo que es esa Pero para allá Vamos a ver Qué es lo que es A ver, gente No sé Si vaya a pasar Pero esperemos Esperemos Ah, no Es que no veo los árboles Gudana Esta vaina Con tanta mata Primera persona Ay, chamos Qué chulo Se ve esto por aquí Gudana A ver Estoy haciendo ejercicio Aquí con el volante Porque está de pana Que está demasiado duro Por aquí Ah, no Voy en primera persona Porque no veo de pana No veo Con la otra cámara No puedo ver Lo que es donde estamos Pero bueno A ver Dale, dale, dale Yo creo que es por aquí Esperemos que Yo creo que ya nos perdimos Yo, gente Yo creo que ya nos perdimos Perdimos, papá Y sí, eh Yo creo que vamos a Tapar la cámara otra vez Ah, está bien Si pasamos la vaina A ver Selemos para atrás Con razón Aquí estamos Una subida Pero de pana En la cámara Primera persona Yo no he notado Esa subida Ay, chamos Bueno, que sí responde Al toque de la camioneta Por aquí Por aquí Aquí está la subida Esa subida En primera persona Yo no la veía A ver Ahora tope Tope para arriba La me dio Reparamos la camioneta Vamos aquí Vamos a darle guay Y probemos también Si nos lanzamos Esa vaina, ¿no? Ay, chamos Vamos a probar Si esta vaina es submarino Es por lo visto Toyota Land Cruiser Prado 2018 No es submarino, papá No olvides suscribirte Dale like Compartir Y hasta la próxima, papu